La idea de la charla, por una parte, es tratar de relajarnos, ¿no? De una cantidad de temas que son muy serios, que de verdad yo creo que se cumplió el objetivo de lo que se quiera transmitir, pero por otra parte es tratar de entendernos, ¿no? Porque a veces hay muy mala comunicación entre los familiares y los médicos. Entonces, dentro de esa capacidad que tiene el venezolano, de reconocerse a uno mismo dentro de nuestras costumbres, de reinos también, de nuestras propias particularidades, entender por qué somos como somos, qué cosas son positivas, qué cosas no son tan positivas, y tratar de reconciliarnos un poco con los familiares, con los médicos, y particularmente la abuela con el pediatra. ¿Por qué? Porque el hecho es que la abuela sabe mucho, y a veces la abuela sabe más que el pediatra, y por lo tanto a veces hay ese choque de conocimiento, pues. Entonces yo quiero tratar de transmitirles en la primera fase por qué más o menos está ocurriendo la realidad actual. Cuando uno piensa en la abuela, que es lo que uno se imagina generalmente, ¿no? Bueno, el estereotipo de la abuela es, si podemos pensar aquí, tenemos a esa viejita que se siente en una mecedora, que se siente en un mueble, a tejer todo el día. Teje todo, teje medios, teje zapatos, teje lámparas, teje la pared, teje al pobre perro, teje el corazón de Jesús. Yo creo que todos aquí nos podemos identificar con las abuelas que tienen un corazón de Jesús en su casa. Y está también la abuela, que generalmente nos ve siempre adelgados, nunca estamos comiendo, siempre quiere que comamos más. Y bueno, tenemos la abuela que aunque sea una bondiguita que nos comamos. Pero esa es la abuela clásica, pues ese es el estereotipo de la abuela. ¿Qué es lo que sucede con la abuela moderna? Bueno, la abuela moderna tiene particularidades, pues tiene gusto más moderno. Y algo particularmente del siglo XXI, que yo creo que es bien conocido por todos, es el problema del embarazo adolescente, en donde tenemos madres que son adolescentes, de hijas que también son madres adolescentes. Y vemos que abuelas prácticamente muy jóvenes y donde no se genera casi una diferencia ni generacional. A veces entre madre, abuela e hija, y eso también influye un poco en la transmisión de las creencias, las culturas y los conocimientos, por falta de experiencia. Entonces eso también distorsiona un poco la información y de práctica que probablemente eran positiva, se van distorsionando en el tiempo y se hacen negativa. Entonces vamos a ir revisando algunas de las prácticas en las enfermedades más comunes y tenemos derecho obviamente a sentirnos identificados y tratar de disfrutar un poco la charla. Entonces, ¿por qué la abuela se preocupa tanto? Bueno, la abuela se preocupa por fiebre, por el emparcho, por la brasa, por el sereno, por las maticas y por el hipo, entre otras cosas. Entonces, ¿qué hace la abuela? Bueno, el ejemplo de una abuela venezolana, por supuesto, siempre bonchona, alegre, pero ¿qué es lo que nos recomienda la abuela? No baña de resenación si no se le cae el ombligo. Eso puede ser unos 7, unos 10 días. ¿Lo puedo cargar con la menstruación? Preferiblemente con un pañito limpio, ¿no? No lo saque para el sereno, porque se le enfría la mollerita. Para manejo de la fiebre generalmente se utilizan plantillas de borra de café, bañarlo con ron blanco y agua fría, cuando esté más caliente, envolverlo en periódicos, cobijas, franelas y cerrar la habitación, totalmente hermética, que se cocine bien. Crema niña en todo el cuerpo y a veces es más difícil controlar la fiebre porque lleva la fiebre por dentro. La abuela reina, por supuesto. ¿Qué vamos a hacer con llagas en la boca? Bueno, la llagas en la boca, eso es bueno, es humo de limón con sal. O ron blanco más aceite de coco o seso de ganado. Porque si no duele, no está haciendo efecto. Eso fue lo que nos enseñó. Yo siempre he dicho que, bueno, el niño no se queja, pues. El niño de repente llora, pero uno no se imagina la cuestión. Primero, antes de hacer una cosa de este, yo creo que es bueno probarlo uno mismo. Y bueno, deberá ser aplicado por una mujer virgen, solterona, buena suerte con eso. ¿Qué hace con el asma? Bueno, el asma no la cura el médico, eso se sabe, pues. Ese le han dado de todo. Se lo llevó una turista, que le recomendó escobilla, fray lejón, aceite de cejo, pero hubo un médico que se la curó. En algún momento hubo un médico que se la curó. ¿Qué es lo que hace para el hipo? Un pedacito de hilo o una síndica roja en la frente, pero con salivita. Con salivita, que es lo importante. Si está molesto, azuta, hizo y llora, tiene mal de ojo. Si está inapetente, vómito o con dolores de estómago, eso está emparchado. Y contra la envidia, una síndica roja en la muñeca con azabacho. Yo no creo que aquí nadie le hayan puesto un azabacho en la muñeca, pues en el tobillo. Hay algunos humitos que son importados, por lo menos para los parásitos, un collar de ajo, de Transilvania. Tenemos el aceite del gallo, por ejemplo. Que no hay. No hay. Ya por esa parte estamos limitados. Sumo de pasote con ron blanco, nueve días al sereno y en ayunas. Eso tiene una cierta preparación. Y para la deshidratación, huevo, aceite, ajo y cebolla licuado y se aplica en el abdomen en forma de tostada. Ahí lo que falta es el tiempo de cocción nada más. Pero, ¿qué es lo que sucede con el niño nefrópata? En la población general y particularmente el médico, es lo que aprendemos en la consulta de nefrología. Ven al niño nefrópata como un extraterrestre de una burbu. Le tiene mucho miedo. Pero resulta que a la abuela no le tiene miedo a nada. La abuela tiene algunas recomendaciones para los niños nefrópata, ¿no? Dice la abuela, tomar mucha agua es bueno para los riñones. Te desintoxica. Eso puede estar bien desde un punto de vista preventivo. Porque el niño sano generalmente se beneficia mucho de eso. Y hay algunas patologías renales. Pero hay que recordar que hay algunas que tienen una particularidad sobre la cantidad de líquidos. Le duelen los riñones y le están fallando. Vimos que el dolor puede ser un indicio precoz de algún tipo de problema renal. Pero sin embargo, no todo riñón que duele o no todo dolor de espalda desde el riñón está fallando. Ni todo riñón que está fallando duele. Si orina, los riñones están bien. Recuerden que la autoproducción de orina tiene una cantidad, pero también tiene una calidad. Entonces no necesariamente el enfermo renal no orina. Que no coma cítrico. Bueno, ya vimos la presentación de la nutricionista. Donde vimos que todo alimento es importante, pero siempre te piden unas vitaminas que le abra el apetito. Ojalá existiera, la hubiéramos patentado y no hubiéramos hecho rico. Y la otra recomendación es que no tome leche porque bote el calcio por la orina. Igualmente, las porciones siempre son importantes, no hay alimento malo. Vamos a eliminar algunos mitos, ¿no? Por una parte, los niños no deben recibir infusiones o té de planta. Es muy frecuente en la cultura venezolana estos remedios caseros, pero recordemos que las concentraciones de cualquier elemento que pueda ser beneficioso en esa planta dependen mucho del tipo y de la forma en que se preparan esos té. Y es muy difícil controlar en la casa precisamente esas concentraciones y la carga de otras cosas que pueden ser tóxicas para los riñones y para otros órganos. Y particularmente los niños son sensibles a esta realidad. Y tenemos, y quiero hacer la alerta, de que hay niños que sufren o empeoran condiciones previas por este tipo de manejo. La fiebre se debe controlar con agua tibia y medicamentos. La higiene siempre es prioridad. No podemos dar un resenación de 10 días sin mañarse, por favor. El sereno es una entidad intangible y maligna que no existe. Los niños nefropatas también son seres humanos, sufren de otras cosas, no nada más de los riñones. La deshidratación se trata con líquidos. Y las mujeres vírgenes y solteronas son una especie de extinción. Pero bueno, entonces, ¿quién es la abuela? ¿Qué papel cumple? La abuela, dentro del núcleo familiar, por supuesto, que es una figura que es imprescindible. Sabemos que la abuela es esa madre que yo siento que amplifica el amor que siente por sus hijos y sus nietos. Y que de paso tiene la ventaja de que puede aportar ese amor de forma irrestricta porque ya no tiene esa responsabilidad de la crianza, no tiene esa responsabilidad de la disciplina. Y por lo tanto, su papel está en consentirnos y malcriarnos. Eso estamos claros. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Una mentira de tanto repetirse se hace verdad. Una verdad de tanto repetirse se hace distorsiones para la medicina que confía en su médico y en la abuela para consentirnos. Y por lo tanto, no tiene esa responsabilidad de la medicina que confía en su médico.